Bienvenidos al Dígalo Cantando de aquí en vivo Con sus anfitriones Leo, el pavarote atigrado francés Y Héctor, el príncipe de la canción del Merlan, Uriarte Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos Buenas noches Ah, perdón, buenas noches, ahora sí Ahora sí, buenas noches Esto es Dígalo Cantando Aquí, en vivo Y con todos ustedes, por favor, nuestra cantante de planta Pamela, la reina del anticucho, Sotelo ¡Bravo! ¡Bravo! Soy súper feliz de estar aquí en este show Además me encanta, emocionada, me siento emocionada Y además, quiero cantar en este programa y me siento súper feliz Y más ahora porque es en todo lo que significa aquí en vivo cantando Muy lindo Permítame, por favor, bueno, nosotros vamos a arrancar Comenzamos Aperturamos la noche Hoy tenemos los siguientes temas de coyuntura Según los periódicos, de esto se habla hoy en el país Así que, dígalo cantando Primer tema Edi Luis Franco es enviado a San Pedro con medidas cautelares Yo, yo, yo ¡Leonel! Edi Luis en el saxofón Todo el mundo a cantar el rock Todo el mundo en la prisión Todo el mundo en la prisión Podían ir a cantar el rock Yo, 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 yo ¡Adelante, Héctor! ¡Miénteme! ¡Ah, no! ¡Culpable o no! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Sí, 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 yo ¡Yo, yo, yo! ¡A ver, Pamela! ¡Adelante, Pamela! Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Nunca me amó, mentira, todo era mentira Palabras al viento, tan solo las mentiras que Iván me decía Y punto para Rob de la Cácer El gobierno denuncia a Murillo por favorecer al narcotráfico Así que dígalo cantando Adelante Héctor Miénteme como siempre, culpable o no Yo he terminado Ahora sí, ya me tocó a mí Ya Murillo dijiste, ¿no? Entrégate, mi prisionero Listo, está ahí Adelante Pamela Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Murillo, te toca Punto para Blanca ¿No? Vamos con otro tema Transportistas anuncian el paro por la reactivación del tramo ferroviario Bolivia-Chile Así que dígalo cantando Adelante Leo Puro, puro chuntá Puro, puro chuntá ¿Puro chuntá? Mira esa Yo, yo, yo Adelante Pamela ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena precisión Está dura, está dura la palanca A ver Adelante Héctor Ya va a partir el tren, caballeros Ya va a partir el tren Ya va a partir el tren, caballeros Ya va a partir el tren Y punto para Puro chantaje ¡Eso! Siguiente tema Santos Quispe es acusado de nepotismo Y Santos le canta a su mujer ¿Qué le canta a Santos a la mujer? A ver Yo, yo sé Adelante Leo Seré tu amante Bandido Bandido Seré corazón, corazón malherido Adelante Pamela Dame alguna prueba de amor Que calma el dolor Muy bien Adelante Héctor Eh, eh, eh Eh, ya no me acuerdo No dejaría todo porque te quedaras Ni credo, ni pasado Hasta el cargón Después de todo se han rompiendo nuestros lazos Y dejas aquí el nepotismo Y no hay puntos para la canción Lo dejaría todo porque te quedaras Turno de El alcalde de Potosí Las escuchas con micrófono Las escuchas A ver, ¿quién va? Yo, yo, yo tengo una ¿Puedo yo? Sí Vaya, mira Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo ¿Está bien? ¿Quién va ahora? ¿Cuál es? A ver, escándalo en público Muy bien, vamos con Pamela ¿Quién va a ser público? ¡Ay, ay, ay! A ver, dale ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Si tú me escuchas de ti hablaré Y nunca cambiaré Eh, 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 eh Héctor ¿Y ahora yo? Adelante Héctor Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me quieres tú, no intento Pues ya, mi modo Y el punto es Bueno, no hay punto para ¿A quién le importa? No, para nada Y a quién le importa Para quien va el punto Así que ¡Arranquemos! Vamos, ahora sí, con Teo Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí en vivo ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.